hola gente como dicen que les va mis queridos suscriptores bueno acá les traigo el segundo gameplay del juego microsoft pandora 6 box o sea mientras intento destrabar el nivel 19 del D-Wip que no sé cómo agarrar o lo cual les traigo esto que al menos ya sé cómo se juega jeje bueno aquí estamos con mi nombre de usuario Fortunato bueno vamos a Load Fortugame bueno y ahí vamos a la segunda parte de New York momento vamos para acá sí sí acá para que vean que estamos en la segunda partecita le ponemos de nuevo bueno y ahí regla de oro en estos rompecabezas lo que parece que va en el cielo va arriba y lo que parece que va en el suelo va abajo parece una obviedad pero igual lo tengo que decir jeje jeje iiii bien 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 igual les digo que como de costumbre uno nunca se termina de saber de memoria las cosas de acá porque todo cambia todo cambia todo cambia igual vamos este iba acá no y estoy hecho un grosso una pantera rosa a una pantera grosa no este se pone acá no no esto se pone no acá este se ponía acá acá hay una cosita que va acá bien y acá te iba acá muy bien muy bien muy bien vamos bastante bien la verdad acá que se hace se pone así no este más bien va acá vamos bien bien vamos todavía casi dos minutos título o sea el puente suspendido no el gran puente suspendido el del río del este si del este bien vamos con el segundo miren acá como que ya te puede mandar a otra ciudad como que ya no es necesario digamos seguir con la misma pero sí 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 como no como no pero son como voy a necesitar más rompecabezas voy a seguir en nueva york bueno ya que vamos con otro a verla bien damos todavía más hay que guiarse por los por las líneas y los renglones bien de vez en cuando viene uno así medio torcido como para descompaginar la situación pero no yo lo hago así porque se te oye el podrido un poco de no podrido pero no no tampoco bien ahí sí vamos va a ser un milagro que que aún habiendo jugado un millón de veces esta cosa lo haga en 10 segundos así que no se quejen no 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 Bueno, no medio, me da pereza traducir, pero miremos un ratito porque también está lindo para mirar y continuar. ¡Tiren! Todos así, todos aparecen así con este color ahora porque supuestamente esta ciudad ya está completada, pero no queda en tres horas. ¡Fue que espanto! Como siempre digo, lo de abajo abajo y lo de arriba va arriba, vamos. Por ejemplo, este va acá, creo recordar, no, 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 pero mejor no recuerdo nada porque si no... No, este va acá, este va acá, bien, este va acá, o no, no importa. No, 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 este iría acá. No, tampoco. No, tampoco, tampoco, tampoco. ¡Ah, sí, acá, acá! Bueno, no me reten, no me reten. Sí, yo sé que lo de arriba va arriba y lo de abajo y va abajo, como yo dije, pero bueno, yo soy el que traiga este juego a ustedes, así que si dicen algo los reviento. No, mentira, chiste, chiste. A ver, voy acá. ¡Bien! Título, Ractacielos, fotógrafo, Kit Kaisel. Vamos, miremos un poco esta linda fotografía y vamos a mirar. Bueno, ahora, a ver, Rapa. Oh, no, este no me gusta. No me gusta, este rompecabezas no me gusta, es uno de los primeros niveles, pero no me gusta. Vamos, acá. Bien. Vamos a ver. Lo mejor es que no se... Ahí, este sí va acá. Este sí va acá. Este creo que iba acá. Bien, vamos, bien. Ya voy a buscar las que tengan líneas, peor que es, digamos. Bueno, también está listo para fijarse. Bueno. Ahí, este va. Lo devuelto acá. Bien, bien, bien. Este iba acá. Sí, va acá. No me gusta este rompecabezas. Bueno, sí, no sé tampoco si me gustaría tener la plata esta. Bueno, no sé. Bueno, sí, capaz que gustarme me gustaría, pero... Cuanta más plata, más problemas. Vamos, 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 vamos. Dame, 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 dame todo el power para que le demos en la madre. Uy, a ver, vamos, 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 vamos. No. No quiero, no quiero este. No me acordaba de este, digamos, rompecabezas. No me gusta. A ver. Pero igual le tengo que jugar para no jetonear, para no... Para aprender a no jetonear. Vamos. No, ¿qué digo? Acá va. Voy a tardar con esto más que en todas las otras cosas. A ver, uy. Bueno, este se puede también de acá. Bien. No quiero, no quiero, no quiero. Va, va, va. Iba ahí. Iba acá. Igual sigue sin gustarme. No, 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 no. Sigue sin gustarme. Sigue sin gustarme. Sigue sin gustarme. Te rompecabezas del orto. A ver, vamos. Sigue sin gustarme. Sigue sin gustarme. A ver. Bien, ahí, va ahí, va ahí. Hacia acá. Va acá. Sigue sin gustarme. Sigue sin gustarme. Vamos. Hacia acá. Y va acá. Y ahora te va. Sigue sin gustarme. Sigue sin gustarme. 3 minutos 50, que porquería, vamos, bien, y ahora vamos acá al rotoscopio, ah si esta porquería, no suele ser muy fanático de esta porquería, y como de costumbre, como verás, no tengo, bien, vamos, ahora, lo que tenemos que hacer es, y encontrar la manera, ah, es algo que no me gusta, bien, ahora vamos acá, no estoy acá, no estoy acá, tampoco, bien, bien, y ahora te leo acá, bien, wey, para que vean que lindo la estatua esta, aunque más bien parece una pintura, y continuar, bueno gente, espero que les haya gustado, en la próxima vez, seguimos con el Cairo, así que, con permiso, nos estamos viendo, más luego, un momento que pongo, adiós gente,